Negrita si me quieres y me quieres de verdad Yo te doy una cosita y es lo que le mandaron de alzar ¿Y quién le dijo usted que yo lo quería? Te lo levanta el ojo cada rato y todo eso Negrito a mí me da pena y yo no puedo aceptarle Porque es que mi corazón se lo dio a Freddy González ¿Sí? Entonces me voy pa' Cali Entonces quédeme a mí y te doy algo muy fino Yo sé que te va a gustar, vea lo que le mandaron de prontino Vea pues, ya salió otra, se me promesa Se lo puedo recibir, Negrito, cuando yo vuelva Me voy a ver mi amorcito que me está esperando en Neiva Sí, entonces yo me largo pa' Pereira Toma pues esta cosita, es dietética y no engorda Vea lo que le mandaron, Negrita linda de cañas gordas Que no engorda No, mi amor, no le tengas miedo No soy yo, no como de eso y provoca de verdad Pero de pronto me agarra y me pega mi mamá Sí, me largo pa' chinchinar Ella no le gusta sino lo que la engorde Ella no es boba Esta cosita está buena y con gusto le doy yo Vea lo que le mandaron, ay mi amorcito de apartador Un banano Y es que se le parece a un banano pues Yo no recibo comida porque va y guardo pesares Mi novio me dijo ayer que de pronto me hacen males Sí, yo no voy pa' manezales Voy a darle una cosita y la destapa en la manga Vea lo que le mandaron, vea lo que es de Bucaramanga Y este guaco y porque tiene que ser en la manga Es que en la manga es que es bueno con hormigas y todo mía Como ustedes son tan pobres no tienen siquiera casa Y mi novio si la tiene y su escritura me pasa Sí, vamos a hacernos la casa